Siempre he dicho que en casa nadie te puede arrebatar el pan y bueno, de todo se aprende, obviamente es un nuevo partido como te decía y sabemos que esto se debe de ganar, sea como sea y créeme que el equipo tiene eso en la cabeza y sé que vamos a hacer las cosas de mejor manera Es un cúmulo de muchas cosas, realmente es un ensueño, sí créeme que estoy trabajando como loco y sin duda cambió mi vida en muchos aspectos obviamente hay que tener más responsabilidad te lo digo como primera persona, cuidar tu trabajo porque cuesta mucho entonces sí se juega un gran partido, obviamente es el clásico de México es el rival, no sé si odiado pero yo creo que América tiene todo, tenemos todo para hacer las cosas bien y digo, ya lo he pasado, estadísticas, lo que tú quieras son temas que van a otro extremo ¿Dificultades para organizar y expandir tu negocio debido a sistemas obsoletos? En UDigital Business actualizamos tu gestión con soluciones inteligentes Nuestro software personalizado no solo hace realidad tu visión sino que optimiza procesos, desde la administración hasta el servicio al cliente Elige innovación y eficiencia con UDigital Business y lleva tu empresa al siguiente nivel con un proceso de conexión con másgex y no tiene el sistema de seguridad y de las conexiones ¡Vamos haciendo un proceso de conexión! Y luego, con un proceso de conexión